Toda la tierra espera al Salvador Y el surco abierto a la obra del Señor Es el mundo que lucha por la libertad Reclama justicia y busca la verdad Dice el profeta al pueblo de Israel De Madre Virgen ya viene Emanuel Será Dios con nosotros, hermano será Con él la esperanza al mundo volverá Montes y valles habrá que preparar Nuevos caminos tenemos que trazar Él está ya muy cerca, venirlo a encontrar Y todas las puertas abrir de par en par En una cueva Jesús apareció Pero en el mundo está presente hoy Viven nuestros hermanos, con ellos está Y vuelve de nuevo a darnos libertad Oh, Dios te doy Gracias.